Bienvenidos a nuestro canal StigmaFood. ¿Qué tal cracks? Bienvenidos a un nuevo video. En el Celta de Vigo le ofrecen 21 mil dólares mensuales y el salario que ganaría Luis Abram si llega a Racing. Abram es pretendido por Racing de Argentina. El Patriarca no llegó a un acuerdo de renovación con la directiva de Vélez Arfil de Argentina. Tras conocer esta noticia, su agente deportivo empezó a manejar algunas opciones de equipos alrededor del mundo y ofreció a algunos otros con el fin que pueda continuar con su carrera deportiva. El portal deportivo futbolperuano.com mencionó que Luis Abram entró en el radar de Racing Club de la primera división del balón pie de Argentina. La directiva del club busca un jugador con las características del Patriarca para reforzar el sector defensivo del campo de juego. Luis Abram si llega a Racing, ganaría un salario mensual de 30 mil dólares, es decir, 360 mil dólares que al cambio a moneda peruana sería casi un millón y medio de soles. Cifra sumamente alta que le convertiría en uno de los jugadores peruanos mejores pagados en el ámbito deportivo internacional. A más de ello, recibiría una remuneración económica mayor a la que le ofrece el Celta de Vigo. Cabe mencionar que Luis Abram está en la mira del equipo donde juega Renato Tapia, pero le ofrecen 21 mil dólares mensuales con un vínculo contractual de dos temporadas. Luis Abram debe conseguir lo más pronto posible un club donde pueda continuar con su carrera deportiva para que pueda seguir en la órbita del director técnico Ricardo Gareca. Y hasta aquí el video cracks. Si te gustó por favor no olvides dejar tu buen like y suscribirte a este canal. Ya sabes que también puedes comentar y opinar aquí abajo en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!